Por favor, reciban de nuevo a la profesora Crowley Plunk, quien estará a cargo de las criaturas mágicas, mientras el profesor Hagrid regrese de sus vacaciones. También quiero que le den la bienvenida a la nueva maestra de defensa contra las artes oscuras, la profesora Dolores Umbridge. Seguramente todos ustedes, como yo, le deseamos la mejor de las suertes a la profesora. Como siempre, nuestro celador, el señor Fitch, me ha pedido que les recuerde... Gracias, señor director, por sus amables palabras de bienvenida. Y qué hermoso es ver sus brillantes y felices rostros sonriéndome. Estoy segura de que todos seremos muy buenos amigos. El ministerio siempre ha considerado que la educación de jóvenes brujos y hechiceros es de vital importancia. La tarea de enseñar las técnicas antiguas debe ser tomada con la mayor seriedad. Aunque, cada director ha aportado algo nuevo a esta histórica escuela. El progreso, solo por progresar, no puede continuar. Debe haber un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. Entre permanencia y cambio. Entre tradición e innovación. Hay que preservar lo preservable. Perfeccionar lo que se debe perfeccionar. Y eliminar las prácticas que deberían... prohibirse. Gracias, profesora Umbridge. Eso fue muy motivador. Ahora, como decía, el señor Filch me pidió que le recordara... que la magia está prohibida en los pasillos entre clases. Y al parecer están sucediendo muchas otras cosas. Podrán encontrar una lista de esas infracciones clavada en su puerta.